Entonces, ¿qué actividades habéis pensado? Hemos pensado dibujar un dibujo de cada objetivo y después hacer una adivinanza de cada uno. Muy bien. ¿Y luego tenéis otras actividades? No. ¿Sí? ¿Quieres explicar un poco la adivinanza? Decir, como la adivinanza que has pensado, que está muy guay. La primera es una adivinanza, ¿cuál es el objetivo en el que te vacía la panza? Muy bien. Adivinad la adivinanza, ¿cuál es el objetivo en el que te va a subir a la playa? Y la otra, adivinad la adivinanza, ¿cuál es el objetivo en el que la gente come sanito y platanito? ¡Sí! Muy bien.